Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijerko, Dragon Call, Lamaos y Dark Draco. Para quienes se hayan pedido el episodio anterior, lo que hicimos fue poner Animal Seeds en la parte de arriba de la casa. Teníamos Animal Seeds en la parte de atrás, pero solo teníamos de llama. Qué interesante, hablamos de venados y de llamas en estos canales. Por cierto, estoy haciendo directo en Twitch. Saben que hace poco me abrí el canal de Twitch para tener una mejor reciprocidad con los usuarios del canal de YouTube y estoy conociendo gente. La verdad, la comunidad es una linda comunidad. Es más asequible que en YouTube para los que crean contenido y generan contenido nuevo todos los días. Y nada, es explorar plataformas, es un explorar plataformas casi constante. ¿Qué es esto? Iron Ration, ración de hierro. ¿Se come? ¿Y esto tiene MC? ¿Tiene MC? Antes de probarlo lo voy a cocinar. Otra cosa, de momento a todos los que me pidan que les dé follow en Twitch, se los voy a dar, vale, porque quiero ver cómo va la plataforma y todas esas cosas. Muchos me preguntaron por qué tenía el careto del coso tan cerca. Estoy probando tipos de comida distintos porque saben que en este Minecraft es difícil comer cualquier cosa. Miren cómo se ve el carbón. Ah, cambié el pack de texturas también. Quería meter esto. No se cocina, pues interesante. Iron Ration, a ver. Pues, ¿me regenera? Pues tenemos comida nueva, muchachos. De nada. Salud. Voy a meter todo esto adentro y voy a sacar algún tipo de cristal chiseliable para poder tener los loros. Miren, el cuarzo azul, al igual algunos de la comunidad son, por así decir, tóxicos sin razón. ¿En Twitch? Sí, me ha tocado encontrarme, pero no insultan tanto por YouTube. Y si insultan, insultan y se van. Así que no es como... Además aquí los puedes bañar directamente. En YouTube no. En YouTube te tienes que comer el comentario acá. Si ves que te tiran alguna indirecta así punzante o huevo por el estilo, cierras los ojos y se va. Y desaparecen y no sé. En YouTube me toca soportar muchas cosas de vez en cuando. Más que nada, en la creación de mapas en las redes sociales cerradas. Porque una vez hice un... Les cuento. Una vez hice un mapa difícil, súper hardcore. Y era un mapa desquiciante. Y por la gente no poder pasarse el mapa, que era un mapa difícil, estaba hecho para... Es un mapa hardcore. Como la serie hardcore que hago, un mapa hardcore. Yo dije, miren que va a ser difícil, no te lo vas a poder pasar a la primera. Y la gente me empezó a mandar insultos y un montón de cosas porque no se podían pasar el mapa. Y yo me imagino que se habrán muerto más de 100 meses en el mapa. Y se les habrán crispado los nervios. Así que... Normal. Tampoco es de esos mapas que hago yo que tienes que resetear el mundo totalmente. Dormimos. Claro. Pero yo, por ejemplo, entro a los streams de las personas e intenta establecer conversación y lo sigo y tal. Ah. ¿Está bien? No. Sí... Se nota la lengua, pero... Claro. Claro. Es que es la idea. Si uno no se la pasa bien, ¿para qué escribe? Sí... Interesante. Che, el cielo se sigue buggeando de la misma forma cuando ves bloques. En realidad es una interacción con un mod. Pero a veces mete unos nervios que te cascas. ¡Por cierto! Hay algo en la configuración mal. Gráficos, calidad, campo visual, balance, llaves, detalles. Elevación de las nubes. Pues las nubes están raras. Me dices tu canal, la mouse 666. Tienes un vínculo al canal directo. Y... Pues eso. Pues que te la pasa bien. Me olvidé. Miren. Si no hubiese roto el bloque de ahí. Miren dónde se ponen los pollos. La inteligencia artificial de Minecraft cada vez... Minecraft, ¿saben? Minecraft cada vez me sorprende un pelín más. Wow. No voy a mastrar a los loros. Pero voy a ponerme una feincia no tengo. Las dejé allá abajo. No voy a volver a subir. Simplemente voy a romper un pedazo de suelo. Voy a hacer algo tal que así. Voy a ponerles algún lugarcito para que se puedan mover después y tal. Encontré las nubes. Wow. Ahora entiendo. Ahora entiendo que era lo que me... Lo que me parecía raro. ¿Vale? Voy a subirlas del todo. Ahí arriba. Para que no molesten. Suscribe... A ver. Suscríbete solo si te interesa el contenido. No... No es un canal para llamar suscriptores. Es un canal donde... Espero que se entretengan con el contenido. Y para amigos, obviamente. Me encanta que siguen pasando motos constantemente. Y estamos en cuarentena. Es un poco preocupante. Es un poco preocupante porque también las personas que son repartidores... Estoy grabando, ¿no? Todo esto. Las personas que son repartidores también se pueden contagiar. Y bueno, eso. Aquí en Argentina subió muchísimo la tasa de contagiados. Y dicen hoy un experto que es un antropólogo bastante bueno por lo que decía. Por cómo se ejecutaba al hablar. Decía que la situación se va a poner tersa a partir de la semana que viene. Porque el pico de infectados se va a volver peligroso. No sé qué quiso decir con peligroso como tal. Pero yo ya había escuchado que si el virus se esparcía más, iba a llegar a un punto que iba a tener un colapso. Iba a mutar o algo por el estilo. Y se iba a volver bastante peor de lo que ya es. Que es lo que se busca prevenir con eso. Voy a ir a ver si... Voy a ir a ver si la Dungeon Day atrás como tal tiene algo nuevo. Porque si tiene algo nuevo estaría bastante interesante. Tendría que darle de comer también a los pollos. Pollos. Vale, como quiera. Vale, yo puedo pasar por aquí como tal. Sí. Voy a poner una puerta aquí. Vale, y esto lo cierro y tengo uno de dos. Vale. Además, se van a poder ver los loros desde fuera. También voy a ir a buscar un coso para que los bichos estén bien, alegres, a gustos. Vamos para abajo. Y después volvemos a subir. Voy a ponerles las placas esas de hierro como si fuese un invernadero para pájaros. ¿Vale? Después les voy a poner sus plantitas. Voy a ampliar la zona porque sé que aquí hay varios animales voladores entre ellos. Tengo que encontrar un desierto para encontrar conejos. Y tengo que seguir buscando el bioma del Thaumcraft porque el Thaummonomicon me lo pedía. Ahora va a ver. Que sean diamantes. Pues no, carbón. Voy a aprovechar. Vale. Que el pico tiene fortuna. Y este pico no tiene atracción, ¿no? Le voy a meter atracción. Con dos cojones. A ver si funciona tan bien como yo creo. Es atracción uno. Pero debe estar super guay. Así que vamos a ver. ¿Cómo va el temita este de la atracción? Atracción. A ver si tengo otro de atracción. Atracción 3. Madre mía. Si antes lo digo. Antes mi pepino. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y no es para los picos. ¿Para qué es? Para las ca... Porque tengo el mod de las cañas de pes... ¿Lol y esta caña? Caña de pescar llameante. ¿Cómo lo crafteo? ¡Quiero craftearla! Por cierto, tengo ese mod de las cañas de pescar. Está bastante guay. Me dejé aquí dentro. No, está aquí. ¡Uf! Ese momento en donde te recorre frío la espalda. Bien. Vamos a ver. Quiero más cristal azul. Vale. Y quiero una puerta. Una puertita. Que me la voy a tener que craftear con maderita. ¿Qué era esto? ¡Ojo! Gracias por el follow. Guilio y té. Normal. Muchos youtubers hoy, ¿no? De repente. Marco. Creo una puerta. Pero como tal... No he guardado puertas. Ah, sí, esta. Voy a... No, esta no. Quiero una puerta de dos. Sí, me voy a hacer una puerta de dos con madera. Vale. Además que voy a aprovechar que salen varias puertas para hacerle una en la parte de atrás también. Y tal. Ahí, ahí. Y listo. Perfecto. Esto lo pongo aquí. Tengo esto. Y dijimos que iba a hacer barrotes de hierro. Para que los loritos puedan... Voy a llevarme también estos farolitos. Y ahora... Esto. Esto. Esto le va a dar un toque fenomenal. Además, creo que los loros al volar se van a poder posar en ellas y... Y va a estar guay. Va a estar Gucci. Va a estar Gucci. Falta un ratito para que no chisca. Me encanta porque estoy... Estoy... Moviendo, no. Estoy midiendo las horas del día con estas cosas. Con... Con las plantas para mods, ¿saben? Con los pisos para mods. No pensé que iba a resultar, que iba a servir de esa forma. Pero... Me gusta bastante. Además, eso de arriba va a parecer como una nube llena de loros. Que también me gusta. Y después le voy a hacer una decoración por afuera. Si veo que me queda tiempo. Y tal y cual. Después... Mañana creo que voy a hacer un directo de esto construyendo. Me toca también hacer directo de Warcraft Online. Con los chicos. Que es un servidor dedicado. Se recuerdan que es... Warcraft... Eso. El de Craft Online. Es un servidor cerrado. Así que tienen que pedir autorización para entrar. Pero... Si entran se la van a pasar bien. Así que... Está bien. No es un servidor difícil. Pero está bien. A mí me guichi. Ahí estamos. Ahí estamos. What? Ah, por cierto. Este pack de mods anda con 6 GB de RAM para arriba. Para cuando lo suma. Lo suba. Ténganlo en cuenta. Los otros andan con 4. Este... Con... Bueno. De 2 a 4. Dependiendo que tipo de procesador tienen. Lo de 2. Pero... En general no son tan pesados los de 1.7.10. Este es el primer modpack de 1.12 como tal que hago. Cerrado para mí. Vale. Que estaba pensando en poner un servidor. Para alojar gente en este... En esta serie. Pero el problema es que... Eh... Tiene crasheos. Y hasta no averiguar bien cuáles son los crasheos. Eh... No me quiero arriesgar. Además que si invito gente a un servidor que crasea mucho. ¿Sabes lo que va a pasar? No se va a poder entrar. Así que prefiero hacerlo con un modpack nuevo. Que sé... Que no tenga fallos. O que tenga los fallos mínimos para poder hacer un servidor. Eso de ahí abajo es una laguna, ¿no? Sí. Para hacer un servidor y tal. Que esté bien, ¿saben? Vale. 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 Bien. Ahora el techo que lo voy a cerrar. Ok. Ok. ¿Saben cuál es el problema de usar cristal para hacer estructuras enteras? Que no sabes dónde empieza y dónde termina. Y decir que tengo puntero. Si tuviese que hacer esto en la otra serie, no podría. Porque en la otra serie, en la de mods con compañeros, no tengo puntero. Así que no se puede hacer nada. Ah, por cierto. Estamos sin oro. Oro 4 en la cuenta main de League of Legends. Y algunos me preguntaron cómo hacer para subir de divisiones. Nada. Juega lo que quieras. No juegues tonterías. Además, dedícate a una cosa y vas a terminar siendo bueno. Por lo menos en ese juego. En otros juegos, por ahí, sí habrá que cambiar una cosa. Pero tal vez ahora, como está el meta, no te pongas a investigar a las cosas que tengas por seguro. Que sepas que funcionan y listo. Es la mejor forma de avanzar. Me supongo yo o me presupongo yo. Vale, ponemos esto aquí. Perfecto. Y así los fascinerosos loros van a tener un lugar donde apoyarse. Hay unas puertas en los... Bueno, había unas puertas en... No salen por aquí, ¿no? No. Vale, había unas puertas en los zoológicos que eran parecido a esto. Quiero, 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 quiero... Más de esto, pero no traje más. ¿No? Esto es cuarzo. ¿What? Yo pensé que había traído más. ¿Lo atiré? No. Qué raro. Bueno. Ahora lo de los loros. Estos son así. Esto es tierra estéril. No mames. No mames. Tengo que agarrar esto. Vale. Vale. Ponemos esto aquí. Y le damos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Debe de ser que lo tengo que hacer en esta tierra, ¿no? No tengo toque de seda. Creo que tengo en el... No, tengo láser shabnes en el hacha. Tengo una idea. Pero no sé cómo... Cómo resulte. Voy a ir a dormir y ahora vengo. Hijas de... ¡Su madre! Voy a ir a buscar si puedo sacar toque de seda. Si puedo sacar toque de seda en algo. En un librito. Encantado. No con muchos niveles de experiencia. Porque si no me da a doler mucho el hígado. Y saben que... No gusta. Voy a ver si puedo conseguir toque de seda. Me llevo un pedazo de tierra. Y saco los loros del pedazo de tierra, ¿no? Es lo suyo. Vale. Nos venimos para acá. Le damos al para abajo. Le damos para el costado. Y necesito un libro con toque de seda. Toque de seda. No pasa nada. Todo controlado. Todo controlado, Red. Tengo un pico con advances, deficiencias, pivots y romperidad de smelting. No quiero gastar este. Voy a tener que hacerme un pico Milda. Para esto. Así que... Voy a meter esto. Voy a meter... Quizás... Esto. 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 Vamos a sacar un pico de diamante. No. Un pico de hierro. Sí. Pico de hierro que no hay, ¿no? Pues que sea uno de diamante y después... Es que encantar justo un pico de diamante para que... Era una pala. No hay una pala. Cuando ya le da pereza craftear. Porque tiene todo muy fácil. Esto aquí, esto aquí. Y tenemos toque de seda en una pala. Listo. Dormimos. Esto para llevar la tierra de un lugar al otro. Está súper bien. Dice... La mouse got revenge on and worker. Que la mouse tomó venganza de una trabajadora hormiga. Toma ya. Toma ya. Un minutito, chicos. Voy a ver algo. Vale. Ah. Quería ver... Quería ver una cosita. Esto me alimenta... Tres. Madre mía. Encontré el nuevo tipo de comida más valiosa del Minecraft. ¿Cuánto llevamos de grabación? Perfecto. Vale. Y después de esto lo que voy a hacer va a ser llevarme mucha nieve en el inventario a la zona nueva. Voy a quedarme con todas las gemas azules que pueda conseguir que creo que eran zafiros. Voy a encantarme una armadura entera de zafiros y me voy a chetar. Para el lights and fire que creo que la armadura de zafiros resiste las llamas para los dragones y ahí matará a mi primer dragón. Y en plan va a ser pa 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 pa. Perdón. Mucho anime. Esto por aquí. Tengo 222 DMC. Eso hay que mejorarlo. Vale. Tenemos esto que es césped. Mira mi... Yo dejo un huevo. Ahí va. Vale. Huevo. Huevo. Este es un huevo especial. Nada. Y este es un huevo normal. Che, los huevos. Bueno. Interesante. Ah, por cierto. O sponsor. Refrescante y energizante. Chan. Vale. Voy a dejar esto por aquí. Por cierto, gracias a todos los nuevos followers que tuvimos hoy. Más que nada. Vale. Una. Aquí sí. Aquí sí. Este es verde. Ay, este verdecito. Qué bonito, mi vida. Bueno, ahora para allá. Te mueve. Para allá. Para allá. Después le voy a dar de comer y esto se va a convertir en un berenjenal de loros. Ahí este rojito. Qué bonito. Vale. Maduro. ¿Cómo va? Maduro. Ahí sí. Muy bien. Señores. Oh, este ya se creó. ¿Eh? Le cerré justiño. Vale. Voy a buscar semillas. Voy a alimentar a los loritos. Miren los loritos. Loritos que no esperan que desaparezcan. Que espero que no desaparezcan. Y le voy a dar semillas a los loros. Y a los pollas. Que creo que tengo semillas, ¿no? Bueno. Espero tener semillas. Me encanta que los episodios van perfilando de la misma forma que fueron siempre. Yo bajando y subiendo escaleras permanentemente para craftear tonterías. Y volviendo a subir y volviendo a bajar. Vale. Subimos por aquí. Nos movemos para allá. Y ahora lo que quiero es... Semillas. Semi. Semillas. Exacto. Y esto que es semillas de remolacha. Toma. Ya. Y nieve. Porque así de paso me voy directamente. Menos semillas. Menos tal vez porque no tengo tanto pollo. Y ahora quiero nieve. Cuarzo. Nada. Nada. Terracota. Terracota blanca. Lana blanca. Nieve no hay. Marvel. Nieve. Ahí está. Con esto creo que me llevo la armadura entera de zafiro. Y si no, pala. Con toque de seda. Genial. Podría haber hecho con la pala directamente. Así que... Creo que mal por mí. Pero bueno. Che, lo de estos muslitos me encanta. Es que estuve toda una serie... Hasta aquí. Todos los episodios sin... Sin comer comida buena. Y ahora que te caiga de la nada. No sé que me lo ha dado. Era un ratio. Se llama ración de hierro. Pero... Wow. Quiero esas cosas de fuego de ahí. Es que cada vez que paso y las miro digo... Quiero. ¿Saben? Quiero mucho. Está bien en cierto punto que los suscriptores de Twitch... Se enteren de que tengo un canal de YouTube. Pero me parece que algo falta. Voy a cambiar todos esos banners de ahí abajo. Para llamar más la atención. Y... Y también decirles los sorteos de LOL. Que no se me entera la gente. ¿Vale? Vale. Ustedes se multiplicaban con semillas, ¿no? Mejores amigos para siempre. Pero no se multiplicaban con semillas, ¿no? Tienen pinta de que no. Vale. Me voy a quedar con las que tengo... Eh. Pero tengo un amiguito nuevo. Así que... No tengo puestas las partículas. O todas las partículas. Porque hay lugares de nieve que la nieve le pasa algo raro. Y... Y no. ¡Eh! 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 ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ah, ya sé lo que está pasando. ¿What? ¡Ay, no, perras! Mataron al pollo los bichos de ahí atrás. ¡Eh, mi loro! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuera! No, tú vete. ¡Fuera! 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 ¡Largo! 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 ¡No le peguen al pollo! ¡Tú ustedes! ¡Perras! ¡O sea, bandijas! ¡Asquerosas! ¡Y tú! ¡Pete! ¡Largo! Me van a matar al puto pollo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Maldita asquerosa! ¡Rata inmunda! ¡Vestigio de la sociedad primitiva! ¡Guau! No sabía que existía eso, pero en alguna parte de mí estaba Vale, voy a ver de sentar este bicho ¿Ven? ¡Ven con papi! ¡Ay, qué bonito! Bastardo Eh, ven, aquí Bien, ahora entra ¿Entras? A ver lo que me faltaba Este... ¡Ah! 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 ¡Esa es! ¡Ven aquí! Te voy a sentar, ¿vale? No es por nada, pero... ¡No, no, no, no! Vale, shift, clic derecho ¡Hijo de la número de porquería, tú! A ver, ¿cómo sé que estos bichos están sentados? Sentado, ¿no? ¿Eso es sentado? Sí, debe ser sentado Vale, vámonos Que se quede ahí el señor... no sé qué No, no sale a nivel Eh... Tiene que ser uno azul que diga zafiros Este es... ¡Perfecto! Y ahora aquí tiene que haber un montón de alumnos Que... Eh... Tienen zafiros Por nieve A menos que hayan muerto todos, ¿no? Vale, allá hay casas Esto no sé qué es Pero guay Esto de allá es una dungeon... Creo que alguien vino Esperen un minutito que me voy a ir a fijar Esperen un minutito, ahora vengo Si, se los comieron a todos Vale, un minutito chicos, ahora vengo ¿Lo voy a ir a bajar? Eso no es No me voy a bajar Un minutito y cuatro en el... ¿Alguien es? Hola, ¿Quién es? ¿O vos? Sebastián Esperen que me pongo en mi barbijo Ah, esperen que me pongo al barrijo ¿Va un mes? ¿A dónde deberes? ¿Pando deberes ir? Sí, sí Ahora estamos Conseguimos los zafiros Quedó en el directo, perdonen que no lo he ido otra vez a grabar Me rompieron el casco, apareció un dragón Una serpiente marina Conseguí lo que estaba buscando Este tipo me da Troll fur Al final, porque tradie y me da esto Así que me voy a ir para atrás Vamos a la casa Y nos despedimos Tengo, como ven Visitas, cosas que hacer Así que nos vemos en el siguiente episodio Recuerden, pasense por el Twitch Espero disfruten mucho estos episodios Yo los estoy disfrutando muchísimo El tema de los loros los estoy disfrutando muchísimo Todo en general El pack de mods es una maravilla Estaré subiendo este pack de mods El martes No, el martes de la semana Que viene Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau